Desde luego y últimamente, ¿qué tal cómo va YouTube? No sé si es que no se publican bien los vídeos o si no se apoyan, lo sigo diciendo todo el rato. Chicos y chicas, si no llegamos en este vídeo en una hora a 10.000 likes, lo siento, pero mañana no habrá capítulo de Who's Your Daddy porque no sabréis si realmente os gusta y tenéis ganas de verlo. Así que, es que, depende de vosotros, tiene que haber 10.000 likes en este vídeo en una hora o si no, no habrá más Who's Your Daddy. Ay, 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 mi cabeza, porque siempre me tengo que despertar con dolores de cabeza. Eh, ¿Timmy? ¡Bobby! ¡Timmy! ¡Timmy, hijo mío! ¿Qué tal estás? Oye, ¿te has quitado el traje de .exe? ¡Sí! Llega mucho tiempo transformado, papi. Ah, eh, oye, me siento un poco extraño, Timmy. Siento como si mi voz fuese diferente. ¡Ahora es papi otra vez, papi! A ver, espera, soy... vuelvo a ser... ¡Vuelvo a ser yo! ¡Vuelvo a ser bebeca! ¡Vuelto a mi forma original! ¡Ya no! Oye, pero, ¿entonces ya no voy a ser bebeca chica? ¡No! ¡Ahora es papi el tonto de siempre, papi! ¡Pero que no me llames tonto! Era... era divertido ser bebeca chica. ¿Por qué tengo que volver a ser... No era muy raro, porque ligabas con el señor ruso. No ligaba con el señor ruso. Papi, tengo una mala noticia y una buena noticia. Prefiero que primero digas el reto de likes. Vale, el reto de likes, papi. ¿Cuál va a ser? ¿Qué ha sido eso, papi? No sé, ¿un perrito o algo que tiene que haber fuera? ¡Un perrito! ¿Dónde está el perrito? Papi, hay que poner el reto de likes. Es verdad. Escucha, mira, ese tipo de retos que tienen que dar muy rápido, ¿vale? En menos de X tiempo. Tienen que dar a like en menos de dos segundos, papi. Tío, en menos de dos segundos tienen que... o sea, tienen que dar a like ahora mismo. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora mismo! Porque si no, porque si no, nunca volverás a ver a tu bebé. ¿Nunca volveré a ver? ¿Nunca conoceré a ese bebé? No, porque Widen se lo ha llevado, papi. Vale, pues que dejen entonces un montón de nazos y de likes muy rápido. En menos de dos segundos y que se suscriban. Y mira, Timmy, ¿qué te parece? Que en esta primera hora tenga que haber... 10.000 likes. Se me ha ido, pero 10.000 likes. Pero la gente tiene que dar a like, papi. Vale, vale, me parece... ¡Gerial! Me parece perfecto. Vale, pues eso, perfecto. Oye, y como que... un momento, espera. Vamos, vamos al salón a hablar de esto, Timmy. Vamos al salón, porque me parece que es un poco fuerte lo que creo que me has dicho. ¿Qué me has dicho de Widen, Timmy, mientras estamos caminando? Que Widen se ha ido con tu bebé que va, papi. ¿A dónde se ha ido? Se ha ido al laboratorio. ¿A qué? No sé hacer cosas dadas, papi. ¿Y cómo sabes que se ha ido al laboratorio? ¿Por qué me lo dijo? Se ha ido con... ¿Se ha llevado a mi hijo? Sí, creo que se ha ido a hacer experimentos con él, papi. Vale, ¿y el señor Russo dónde está? El señor Russo se fue a hablar con Belén. O sea, con mami. ¿Hablar con Belén? ¿De qué? ¿Para qué? Sí, para que viniera a ayudarte con lo de ser una chica y el bebé. Vale, sí, vale, lo entiendo. Espera, no, pero vamos a ver en el laboratorio. Vamos a ver. Hola, señor Raro. Vamos a ver. ¡Widen! ¿Dónde de manera estás? ¡Widen! Creo que no está en este laboratorio, papi. ¿Y qué más laboratorios hay si no hay ninguno más? Bueno, si se ha ido a algún laboratorio secreto o algo así, papi. Pero, ¿y dónde hay un laboratorio secreto, Timmy? Si este es el único que conocemos. Pues claro, como es secreto no lo conocemos. Es que parece tonto, papi. ¡Timmy! ¿Cómo se ataques, papi? Tengo una idea. Escucha, tenemos que averiguar dónde se encuentra ese laboratorio secreto. ¿Qué te parece que vayamos a la librería del pueblo abandonado y busquemos a ver si encontramos por algún caso un libro? Vale, papi, pero... ¿Qué pasa? A ver si William no ha dicho nada quizás es porque tiene motivos, ¿no, papi? A ver, ¿y si te lo he dicho a ti? Por eso, papi, pero si es secreto, a lo mejor no quiere que vayamos, papi. Timmy, es mi hijo. Ya, pero a lo mejor, a lo mejor es que no lo veas, papi. ¡Pues quiero verlo igual, maldita sea! Vamos a descubrir qué está pasando, Timmy. Venga, arreando a cascar un día. Eh, escucha, ¿tienes una linterna por algún casual? Una flashlight o algo, por si acaso. No, tengo el teléfono, papi, donde tengo las fotos de Belén.exe. Pero no quiero eso, Timmy, maldita sea. Siempre igual con las fotos de Belén.exe. Es verdad, y tenía la foto cuando llegaste con el señor Duzo. Timmy, por favor, dame una linterna. Mira, mira, cuando eres una chica, papi, mira. Pero, oh, oh, yo tenía esos pechotes. Sí. Dame linterna. Una linterna, papi. Dame una linterna. ¿Pero eso que es una flashlight? Una flashlight, exactamente, una flashlight. ¡Esa es, Timmy! Muy bien, así me gusta. Madre mía, qué caballeros te has vuelto. Sígueme, compañero. Vamos a ir... Papi, es que ahora soy bilingüe. ¿Bilingüe? Sí, salga en inglés, una flashlight. A ver, a ver, habla... Dime una frase en inglés. Mira, my name is Timmy. ¡Wiii! Muy bien, Timmy. ¿Y qué es lo que más te gusta? I like, papi. ¿Qué? I like, papi. Timmy, hijo mío. Te quiero, hijo mío. Eres muy buen hijo. Oye, ¿cuándo vas a crecer, por cierto? No, papi, no me gusta ser así chiquitito. Timmy, pero ya va siendo hora de que te hagas al menos adolescente, ¿no? No, no, porque si no me pones... ...porque tener granos en la cara y no tener novia. ¿Te imaginas que te... ...y desnudes? ¿Te imaginas que te vas a convertir en un adolescente emo canario? No, no me gusta, papi. A ver, intenta... ...intenta poner el acento canario. ¡Te has hecho loco, papi! ¡Pues te loco, oíste! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, papi? No lo sé, pero es muy perturbador. Vámonos, Timmy. Vámonos, eso no estaba ahí. Ay, mi madre. No lo sé, Timmy. No entiendo nada, papi. Están pasando cosas muy dadas. Stranger Z... ¿Dónde estás, Timmy? Me cago en la leche. Sígueme. Carajos. Papi, ¿por qué no se nos metió en este pueblo fantasma? Porque venimos a mirar cosas, Timmy. Yo qué sé. ¿Vamos a encontrar algún youtuber por aquí? No lo sé. Quizás sí o quizás no. ¡Hala! ¡Para abajo, Timmy! Oye, papi, yo pregunto quién fue el ingeniero que diseñó estas escaleras. ¿Esto? Yo. Sí. Eso lo explica todo, papi. Es que es tonto. Vamos a ver. Timmy, no trabajo construyendo escaleras. Bastante es que las hay. Ah, ya estamos aquí. Esto... Vale, sí, funciona. Bueno, ya estamos aquí en la librería. A ver, escucha. Tenemos que separarnos, ¿de acuerdo? No, papi. Te estás equivocando. ¿Qué pasa? Esto no es una librería. Es una biblioteca. Una biblioteca es donde venden libros. Una biblioteca es donde está... Oye, revista, ¿cómo le das? ¿Tonto? Timmy, vale, pues una biblioteca. Escucha una cosa. Hijo mío, intenta buscar un libro que tenga información sobre laboratorios o cosas secretas. Si encuentras referencias, me las traes. Que seguramente vas a encontrar alguna referencia que te diga algún sitio al que tenemos que ir. Así que cuando eso ocurra, ya sabes, me lo dices y nos ponemos las pilas. Así que tú por allí, yo por aquí. Venga, a buscar que es gerundio. A ver, a ver, veamos. Veamos, veamos. A ver, libros, sucesos paranormales, no. ¿Qué hacer si te conviertes en mujer? No. La dimensión de los puntos exe. A ver, el final de Who's Your Daddy. No, ese libro no lo quiero leer. A ver, por aquí pone. Tri. No, tampoco. La raíz cuadrada es 342 dividido entre 291 multiplicado por la molécula del bolsón de Higgs. Es 12. No, esto tampoco. Eh, yo no encuentro nada. Timmy, ¿cómo vas? Papi, estoy buscando por aquí. Mira, Timmy, te dejo ciego con la linterna. No, ¿qué haces, tonto? Mira, no vas a ver un carajo. A ver, por aquí nada. Nada por aquí. No, no, no. A ver. Papi, mira, has contado un libro gigante. ¿Un libro gigante, Timmy? Sí, mira, 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 mira. A ver. Ostras, pero, pero, Timmy, ¿y este librón? Creo que es un libro legendario, papi. Vale, cógelo, Timmy, cógelo. Nos lo llevamos. Tenemos que investigar. Ya está, Timmy, ya me lo llevo yo. Ahora, ya me lo llevo yo. Sígueme. Venga. Pero, ¿este pedazo de libro dónde lo has conseguido? O sea, ¿estaba ahí metido? Estaba por ahí, papi. Estaba escondido. Parecía como un ladillo. No, no, ya veo, ya veo. No, vaya mazacota de libro. Vale, pues, el problema es que si está en un idioma al cual no vamos a entender, ¿quién nos lo puede traducir? El señor ruso a lo mejor tiene algo, papi. El señor ruso es ruso, no alienígena. Bueno, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un idioma legendario, papi. ¿El idioma legendario secretamente, legendariamente secreto? ¿Y cuál es? Sí, Spontiak. Timmy, Timmy, ¿por qué a todo el mundo le ha dado por decir Spontiak? No sé, papi, no preguntes. ¿Qué pasa? ¿Lo visteis en la tele en algún sitio o qué? Sí. Sí, 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 yujú, bien. Y ya hay... Papi, pero una pregunta. ¿Qué pasa? El señor ha quedado lo que vimos antes, ¿qué es, papi? No lo sé, Timmy. Pero mira, sigue estando aquí, es muy raro. Se le puede pegar, mira. ¡Mira, mira! ¡Tú que le puedo pegar a esta cosa! Es que es muy amoroso. ¿Qué es eso, papi? Es un bug. No sé qué será, pero... ¡Quítate a Timmy! ¡Ala, ataba por saco! ¡Que te tire, hombre! Bueno, no lo podemos tirar al vacío. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Qué está haciendo, papi? No tengo ni idea, Timmy. No tengo ni puñetera idea. Idea. Eh... Bueno, prosigamos, Timmy, prosigamos. Prosigamos, anda, prosigamos porque me cago en la leche. Yo hay cosas que por aquí... Es que no lo entiendo. No lo entiendo para nada. A ver, este libro, este pedazo de libro tenemos que leerlo, Timmy. Así que en cuanto lleguemos, te lo tiro, ¿vale? Lo colocas en casita y nos ponemos a leer. ¿Qué carajos es? ¿De acuerdo? Pero, papi, si no tiene dibujitos, yo no sé leer, papi. Ay, Timmy, ya sé que si no tiene dibujitos no sabes leer, pero aunque sea, yo que sé, lo vamos dejando ya preparado, ya todo listo, ya todo perfecto, perfecto estado, tal, no sé cuánto. Oye, ¿se me ha bugado la linterna o qué? Me cago... Me cago en... ¿Se me ha bugado la linterna? En fin, da igual. Eh, sígueme, Timmy. ¡Wiii! Mira. Bueno, no hay correo ni nada. Toma, ala. Colócalo en el suelo. O en alguna... ¡En la mesa, en la mesa, en la mesa! Aquí, aquí, aquí. Pero, papi, que se me ha partido la mesa, papi. No creo, hombre. Es que mira qué librote. A ver, uy, a ver, a ver... ¡Uah! ¿Qué es esto? Ah, o cinco libros. No los quiero. Toma, 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 toma y toma. ¿Más libros todavía, papi? Timmy, a ver, un libro contiene un montón de libros, así que yo que sé. Espera, mira. En vez de utilizar esto, que no sabemos para lo que sirve, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? ¿Tienes el móvil? Vale, pues mira. Coges y avisas a William de que vaya viniendo al señor ruso y a Belén, ¿vale? A ser posible, pues eso, cuanta más gente, mejor. El único problema... No, espera. A William, no, ¿qué carajo? Pero si tenemos que encontrarla a él, que me estoy liando. Al ruso solo. Al ruso solo y a Belén, ¿vale? Vale, papi. Y bueno, y después de eso tendremos que ir a explorar, a ver el... Bueno, pues dónde se encuentra el laboratorio. Y espero que esto nos diga dónde demonios se encuentra el laboratorio, porque si no, Timmy... Es que si no, tenemos un problema bastante grande, Timmy. Y es que yo me quedo sin hijo, tú sin hermanito. Bueno, eso no pasa nada, papi. Pero, ¿cómo que no? No, porque así yo soy el único chico. ¡Wiii! En fin, bueno, vale, sí, está... Está bien, sí. En fin, llama al ruso, ¿vale? Llama al ruso y yo... Y a Belén. Y voy a dar una vuelta, Timmy. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Por qué mi vida? ¿Por qué tiene que suceder tantas cosas tan extrañas? Yo solamente quiero llevar una vida tranquila. Cuando todo comenzó, cuando vinimos a esta villa, por primera vez solo era esa casita. Y luego, poco a poco, se convirtió en todo esto, maldita sea. Con un castillo, que sí, una casa, la cual esta casa ya va siendo la de remodelarla. La casa del ruso, un puerto, un aeropuerto, una librería secreta, un árbol gigante, maldita sea. ¿Cómo hay tantas cosas? Ay, necesito un descanso, necesito un descanso de esto. Y creo que el mejor sitio para tomarme el descanso va a ser el Hotel del Amor. ¡Temmy, si me oyes! ¡Estoy en el Hotel del Amor! ¡Ay, papi! Ay, Dios mío de mi vida.